saludos queridos referidos aquí vamos ahora a realizar la compra de nuestra mejora para realizar la compra de nuestra mejora que vendrá siendo la membresía anual hay que hacer clic aquí en la calle y luego upgrade account hay que recordar que esta membresía es obligatoria para trabajar con nuestra cuenta y se paga solamente una vez al año como podemos ver se encuentra aquí de primerito hacemos clic aquí donde dice purchas y vamos a pagarlo con el dinero de procesador no existe ninguna manera de pagarla con dinero dentro de la cuenta a juro hay que pagarla con dinero de procesador la compra de la membresía es muy fácil es absolutamente sencilla simplemente colocamos los datos así como si estuviésemos comprando por bitcoins en otras ripshares de la manera en que nosotros conocemos y vamos a enviarle el dinero a MyIncome CryptoPlace a esta dirección voy a seguir un poco en mi vida privada y utilizar este monedero Uphold que es donde tengo ahorita el dinero de MyIncome y hacernos clic donde dice enviar criptomoneda colocamos la dirección a la que vamos a enviar el dinero colocamos el importe que vendría siendo esta cantidad de bitcoins copiar y pegar Ups como que no se deja copiar será que no se deja copiar vamos a ver listo se deja copiar y luego hacemos el envío fíjate la comisión ahí que cobran estos tipos a diferencia de otras plataformas pues es muy chévere aquí colocamos nuestro código de AUGIE que lo podemos ver por aquí en mi teléfono para realizar la compra de los packs para realizar la transferencia del dinero y luego hacemos clic aquí en confirmar y luego hacemos clic aquí en confirmar luego de eso es solamente cuestión de esperar a que se hagan importe en la página de MyIncome CryptoPlace y podemos proceder a la compra de los packs bueno pues fíjense que ya se realizó el pago automáticamente pasaremos más o menos como unos 10-15 minutos pero bueno miren ustedes saben lo lento que son este tipo de transferencias pues como tal las transferencias de bitcoin son demasiado lentas así que hay que tener paciencia a que se acrediten en la página yo voy a ver si por casualidad ya se acreditó la membresía aunque lo dudo muchísimo vamos a ver si lo hizo pues ya vamos a entrar otra vez aquí a la cuenta yo no sé por qué esa manía de tener que volver a conectarse después que no compra pero bueno voy a entrar otra vez ya podemos hacer cosas de seguridad voy a entrar otra vez aquí con la venta con el capsa vamos a entrar en seguridad con los que el capsa el capsa super difícil vamos a entrar en seguridad y pues vamos a ver si ya tengo la membresía aquí Entonces para ver si ya tengo activa la membresía hago clic aquí en finanzas y en historial de pagos y ahí debería mostrarse mi pago de, aquí está, fíjate, aquí está mi pago, estatus completado, eso quiere decir que ya estoy listo para comprar packs. Entonces, muy bien queridos referidos, quiero aprovechar la oportunidad para hablar de este pack de promoción de junio, el cual cuesta 0.025 bitcoins y vale la pena arrancar con este pack. Y lo digo porque el ROI es de 200% con un cap diario hasta el 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente en 66, 70, quizás 75 días, ponlo a ver, vas a ganar 0.05 bitcoins de regreso total. O sea, es un pack doblador. Recomiendo altamente iniciar este pack a pesar, a pesar, escuchen bien, este paquete promocional no reparte comisiones de referido. Quiere decir que yo no voy a recibir comisiones por este pack, lo cual realmente no me importa mucho porque lo que queremos aquí es una relación de ganar y ganar. Y yo quiero que ustedes ganen con este pack promocional. Entonces, para comprar el pack promocional entramos aquí en finanzas y en comprar posición. Les voy a hablar un poquito acerca de los packs élite. Los packs élite son unos packs individuales que requieren membresía individuales. Esos packs élite son unos packs que es bueno comprarlos si tienes planeado depositar bastante dinero aquí a la página, ya que tienen un rendimiento superior a los packs normales. Yo por mi parte, como voy a hacer el ejemplo de comprar un pack de esta promoción, me voy a ir directamente para allá. Pero aquí están los packs élite que requieren una membresía individual por cada pack. Lo chévere es que tú puedes comprar el pack que te dé la gana y no tener que andar con los requerimientos de los packs anteriores para poderlos comprar. Fíjate que en la página 2 está la promoción de junio. Hacemos clic en comprar para realizar la compra. Una cosa muy importante, la compra de estos packs se realiza con dinero de procesador directamente. Y las ganancias pues son totalmente retirables, sin recompra. Ok, entonces eso es excelente y muy recomendado para nosotros que vamos comenzando para tener el mejor rendimiento posible comenzando en esta página. Entonces, seleccionamos el pack. Ponemos para acá, lo podemos comprar con procesador, con impayments. Ponemos la cantidad de packs que queremos comprar. Hacemos aquí clic con el CAPTCHA. Le decimos que estamos de acuerdo con la política de servicios. Y hacemos clic en pagar. Esperamos que nos transmitan a la página de pago. Colocamos nuestra información de usuario. Decimos que queremos pagar con Bitcoin. Damos clic en Complete Cashout, como hace la T-Core que estábamos haciendo. Y lo que vamos a hacer es mandar esta cantidad de Bitcoin a la dirección que aparece en pantalla. Va a ser el mismo procedimiento que hicimos hace rato. Buscamos aquí la dirección que cambió. Fíjense que la dirección cambia cuando ustedes hacen diferentes compras. Y pues revisamos la dirección. Yo siempre reviso los tres primeros y los tres últimos para darme cuenta que no me estoy equivocando. 3JB y SZC. Aunque tú estés enviando con CTRL y pegar la dirección, siempre es bueno que revises que estás haciéndolo de manera correcta. Porque hay virus que te cambian la dirección del portapapeles a lo que tú haces un cambio de eso. Entonces, voy a poner mi código de autentificación, que es 5475350. En esta oportunidad, confirmar. Y a ver si va el dinero. Ahora esperaremos a que llegue. Bueno, el pago ya está ejecutado. Como por no darse cuenta, ya se hizo pago. Vamos a regresarnos a la página para ver si ya se hizo efectivo en la cuenta. Vamos a hacer clic aquí donde dice My Account. Para saber si ya no ves, todavía tengo cero. Vamos a meternos en finanzas, en Payment History. No, todavía no se ha hecho efectivo. Luego de haberlo comprado y esperado unos minuticos, pues ya el pack está activo. ¿Ok? Yo aproveché en hacer esto, los surf. Mientras tanto, los packs se activaban. Tenemos que hacer 8 surfs. Luego que hagamos los 8 surf, los packs se van a activar y van a empezar a generar ganancias. Ver los surf aquí es extremadamente chévere por lo siguiente. Mira el contador. Yo puedo abrir otra página tranquilamente y ponerme a hacer cualquier cosa que a mí me dé la gana. Y el surf va a seguir andando. Y eso es una ventaja porque podemos trabajar lo que nos dé la gana. Mientras tanto, el surf se está haciendo aquí automáticamente. Bueno, ya tenemos nuestro pack. Vemos los 8 anuncios. Activamos nuestro pack y a ganar dinerito. Estén pendientes de más videos para mayores tips y mejores configuraciones de la cuenta. Francisco Bonipa, Logging Out.